Quiero comentar este tema del Grupo Judá titulado Siempre se muere Y dice, se les va todo El rey de tu jamás cuidaré El buen que tuyo decidirá Cuando escuchas ser vuentim El corazón y el amor El cielo y el abrigo en mi alma El pecado y el tristeza no te propieses mi amor Algo más grande para mí, no puedes mirar Eres un teléfono y me vas a ingresar En mi amor me inclusivarás, no lo amo Siempre te amaré, yo me haré En mi amor me inclusivarás, no sé Hasta la vez que yo me cuento en ti En mi amor me inclusivarás, no sé 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 tú te escuchas de tu amor y el mar así De ti, el diablo de sus libros, los robos, el cristianismo ahí, en rincón y en tu dioses, hasta la mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!